Amigos de EnteraT24, la moringa es una planta medicinal que contiene altos niveles de vitaminas y minerales como el hierro, carotenoides, quercetina, vitamina C, polifenoles, ácido clorogénico, entre otros. Esta planta aporta propiedades que pueden ser beneficiosos para la salud, entre ellos tenemos las siguientes. Aumenta la capacidad respiratoria ayudando a combatir enfermedades como el asma. Previene la diabetes, debido a que posee propiedades que ayudan a regular el estrés oxidativo, lo que reduce los niveles de azúcar en la sangre, mejorando la protección contra el daño celular. Protege el corazón, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Previene y combate la anemia, debido a que sus hojas poseen una elevada cantidad de hierro, favoreciendo el aumento de los glóbulos rojos. Para ampliar esta y otras informaciones visita enterate24.com Síguenos en nuestras redes sociales. Enterate24, veracidad en la información.